existen en youtube y infinidad de tutoriales que te dicen cómo hacer una placa arduino incluso desde una protoward con componentes que usa la misma placa arduino uno o en sus diferentes versiones en este vídeo realizaremos una pequeña placa como pueden ver pero lo más pequeña posible y lo más funcional posible tenemos aquí una placa que usa el microcontrolador atmega328p guión pu que es el que se encuentra dentro de cualquiera placa arduino uno y bueno tenemos aquí las salidas digitales y análogas puertos de comunicación ssk miso mosi voltaje expositivo y negativo y adicionalmente un led conectado al pin 19 del microcontrolador que sería el pin 13 de arduino para probar en programas de ejemplo que pueden ser los de blink los de fade o cualquiera que ustedes lo deseen declarando el pin 13 como salida que es este led rojo que tenemos aquí el led verde nos indicará simplemente cuando la placa se encuentra energizada adicionalmente tenemos un push botón para cuando deseemos reiniciar el microcontrolador la alimentación es de 5 a 5.5 volts y bueno ya tiene su cristal de cuarzo de 16 mhz con sus dos respectivos capacitores cerca de él para que pueda funcionar correctamente aquí tenemos la placa ya finalizada y adicionalmente en el pdf que se encuentra en el link de este vídeo hice una pequeña modificación a esta versión 1 por así decirlo aquí donde va la alimentación colocamos un diodo en serie esto para evitar errores a la hora de alimentar nuestra placa que puedan ocasionar que el microcontrolador se dañe el diodo protegerá contra reversión de polaridad en caso de que conectemos los cables al revés vamos a probar la placa yo ya le cargue el programa de blink que es el más básico que se encuentra en el ide de arduino o ustedes pueden compilarlo con su programador que ustedes deseen este esta placa se programará por medio de los puertos de tx y rx del microcontrolador pudiendo usar cualquier programador serial que puede ser el ch 340g que en alguno de mis vídeos ya les mostré cómo pueden programar un microcontrolador al mega 328 aquí donde el signo de más conectamos el cable positivo y en el otro el negativo y como vemos se encuentra la placa trabajando correctamente procederemos a reiniciarla y como pueden ver ese parpadeo indica que el microcontrolador se ha reiniciado bueno amigos sin nada más que decir vamos a verificar los materiales necesarios para la realización de este circuito y cómo podemos hacerlo la lista de materiales necesarios es la siguiente una placa pcb de aproximadamente 7 por 4 centímetros dos diodos led del color que ustedes deseen les recomiendo que sea rojo y verde o verde y algún otro color dos resistencias de 330 ohms también necesitaremos un cristal de cuarzo de 16 mhz dos capacitores cerámicos de 22 pico faradios headers macho o hembra como ustedes lo decidan para hacer sus conexiones también una resistencia de 10 kilo ohms un bloqueo bornera de terminal de dos terminales un push button o switch como le conocen también un zócalo para montar nuestro microcontrolador al mega 328 p y por último y el más importante el microcontrolador al mega 328 p con el bootloader precargado ok amigos primero que nada vamos a realizar la programación del microcontrolador ya que lo tengamos en la placa montado correctamente por medio de un programador usb serial o convertidor usb serial que en mi caso es el integrado ch 3 40 g que nos ayudará a que nuestro microcontrolador se comunique directamente con la interfaz de la computadora con el puerto usb y el ide de arduino lo pueda reconocer vamos a conectar el pin de tx del programador o convertidor usb serial al pin de rx o pin 2 del microcontrolador y el pin de rx del módulo vamos a conectarlo al pin número 3 del microcontrolador de esta forma vamos a hacer la conexión correcta para que lo pueda reconocer el programa vamos a abrir el ide de arduino nos vamos a herramientas en la placa seleccionaremos arduino o genuino 1 en el puerto seleccionaremos usb serial 1410 que bueno es necesario instalar un driver adicionalmente para que se pueda reconocer el ide de arduino correctamente si tienen ustedes alguna duda con la programación o utilización de este pequeño módulo en la parte superior derecha de este vídeo les dejo el link para que ustedes puedan ver el vídeo donde yo explico cómo pueden hacer la interfaz con el microcontrolador cómo instalar el driver y la comunicación con la computadora ahora regresaremos al idea de arduino y cargaremos un programa de ejemplo en este caso vamos a usar el vídeo confiable de blink que se encuentra en ejemplos basics y blink ya que lo tengamos seleccionado vamos a darle clic en compilar programa y ya que diga compilado vamos a cargárselo al microcontrolador ya con las conexiones hechas un tip muy importante en caso de que ustedes tengan problemas de comunicación entre el microcontrolador y el ide de arduino pueden ustedes presionar el botón de reset una sola vez mientras el programa dice subiendo esto es para que el microcontrolador se sincronice correctamente con el programa y pueda cargarse sin problema vamos a realizarlo le vamos a dar clic en subir y en el instante en que diga subiendo reiniciamos el microcontrolador como pudieron ver en la parte inferior de acá se encendió por unos momentos este led que nos indicó la comunicación correcta y el led igualmente del microcontrolador parpardio de esta forma podemos cargar el programa y bueno nos indicará que se ha cargado o se ha grabado con éxito dentro del microcontrolador aquí tenemos el circuito armado en protoboard antes de soldar la placa es muy importante probarlo vemos aquí la conexión del microcontrolador los pines o la conexión a veces se va en el pin 7 y en el pin 20 respectivamente los la conexión de gnd es en el pin número 8 del microcontrolador al mega 3 28 p y en el pin 22 verifiquen dos de estas conexiones antes de alimentarlo con 5 volts tenemos aquí el pulsador o push button conectado al pin 1 del microcontrolador que esté aquí y el otro extremo del pulsador va a negativo asimismo el restor de 10 kilómetros un extremo del resistor va al pin número 1 del microcontrolador y el otro va a positivo el cristal de cuerso es de 16 mhz y los capacitores son de 22 pico faradios conectados un extremo de cada capacitor a cada pin del cristal y ambos extremos de los dos capacitores van a gnd en el pin 19 del microcontrolador tenemos aquí un cable que va directamente conectado al positivo o ánodo de un led y el cátodo va conectado negativo a través de un resistor de 330 ohms para limitar la corriente de esta forma ya con el bootloader precargado podemos armar el circuito en protoboard y verificar su funcionamiento antes de soldarlo en la placa una vez que tengamos la placa ya hecha que les dejo ahí en la descripción del vídeo el pdf para que ustedes puedan hacerla la hayan pasado con color buférrico y perforado verifiquen esta resistencia que está acá es una resistencia de 330 ohms que está escondida en la parte inferior de la placa es necesario que coloquen el socket para que ustedes puedan montar y desmontar el microcontrolador muy fácilmente en caso de que lo deseen usar en otros proyectos y hay un pequeño jumper o puente aquí que está entre entre estos pines de acá como lo pueden ver no sé si se alcanza a apreciar un poco este es un simple jumper lo pueden hacer con cualquier cable o alambre para que el circuito funcione correctamente listo amigos hemos terminado de programar el microcontrolador y bueno aquí ya lo tenemos en la placa obviamente funcionando vemos que con el sketch de blink el led de test que se encuentra conectado al pin 19 o 13 de la placa arduino se encuentra parpadeando de esta forma ustedes pueden hacer una pequeña placa muy funcional y que bueno les sirva acorde a sus necesidades tenemos aquí los puertos digitales que son cuatro que decidimos utilizar por cuestiones de espacio no podemos sacar más pines pero en futuros proyectos o futuras placas podríamos ya hacer una conexión ya directamente con el usb para que simplemente conecten el puerto usb a la computadora y reconozca la placa en automático esto requiere un poco más de inversión de tiempo y dinero pero es posible hacerla por el momento esta placa es funcional y les ayudará en algunos proyectos que ustedes tengan pensados bueno amigos espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal o compartir el vídeo si es que les funcionó asimismo nos vemos en uno próximo